Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre finanzas corporativas y el desafío que enfrentan las empresas familiares en Nicaragua para dar un paso hacia un gobierno corporativo. A propósito de un seminario que celebrará la Bolsa de Valores los días 5 y 6 de octubre próximo sobre fusiones y adquisiciones. Nos acompaña Cristian García, director de desarrollo de mercado de la Bolsa de Valores de Nicaragua. Buenas noches Cristian. Buenas noches Carlos. ¿Qué relación tiene la Bolsa de Valores con este tema de las fusiones y adquisiciones de las empresas? La Bolsa tiene un rol de educación y tiene un rol también de capacitación para el mercado y en ese sentido estamos tratando de aportar al desarrollo de las empresas nicaragüenses para que den el paso a un gobierno corporativo. Eso significa profesionalizar, significa diversificar las matrices de fondeo, significa productividad en el fondo. ¿Qué porcentaje? Bueno, la mayor parte de las empresas nicaragüenses son empresas familiares que van desde pequeñas, medianas y también grandes empresas. La tendencia internacional es que la empresa familiar se traslada a la segunda generación. Cuando ya viene la tercera generación empiezan problemas y no todas logran perdurar. Sí, hay dos tipos de modelos. Está como el modelo estadounidense en el cual las empresas son manejadas por gobiernos corporativos. No hay una familia controladora como por ejemplo la Coca-Cola. Partió siendo una empresa familiar y ahora una corporación que tiene un gobierno corporativo. Fondos de inversión que son parte del directorio por ejemplo. Y hay un modelo que es el modelo francés o el modelo sudamericano en el cual las empresas tienen un gobierno corporativo, tienen un equipo profesional ejecutivo, pero siguen siendo familiares. Ese es un poco el modelo que nosotros hemos estado tratando de enfocar en este seminario. Las empresas no tienen por qué perder la característica familiar para pasar a la profesionalización. Este seminario está enfocado en, digamos, dueños o accionistas de empresas familiares o en ejecutivos que están preparándose para este expertise relacionado con fusiones y adquisiciones. Sí, es para ambos. En realidad es para los actores. O sea, tanto así para un, por ejemplo, un ejecutivo que sea de finanzas corporativas para tener herramientas para poder desarrollar una fusión o una adquisición con estas herramientas más profesionales. Para dueños de empresas, para que puedan ellos también diseñar un gobierno corporativo acorde, ¿no es cierto?, a la profesionalización. Y personas interesadas, profesionales, estudiantes que quieran complementar su estudio. Cuando decís un gobierno corporativo, ¿qué significa en términos prácticos? Significa tener un directorio. Significa que los gerentes y los ejecutivos clave de la compañía están ahí por méritos y son tipos que están capacitados para poder comandar la compañía. Un poco salir de que tengo que dar un espacio, un familiar a un determinado cargo, sino que la familia como conjunto toma las decisiones con un directorio que son ellos mismos, más algunos directores que quieran participar, que sean profesionales. Ahora, el tema de las fusiones y adquisiciones. En los últimos años en Nicaragua, empresas nacionales de larga trayectoria han sido adquiridas por inversionistas extranjeros. El caso de la Tip Top, que pasó a ser una inversión de Cargill, o la empresa El Esquimo, que fue comprada por la mexicana Lala, o en el sector financiero, el BAC, que fue comprado primero por General Electric y después por Aval. Sin embargo, se conoce muy poco sobre cómo estos procesos se llevan a cabo. Y cuando uno, como periodista, pregunta y quiere conocer, te dicen, bueno, todo esto está rodeado por cláusulas de confidencialidad. Ni siquiera se conoce muchas veces cuáles son los montos en que se llevan a cabo estas transacciones. Sí, que esa es la diferencia cuando tiene empresas que son públicas a empresas que no son públicas. Una empresa que emite en bolsa, ya sea un bono, ya sea acciones, tiene que informar a los accionistas y al público respecto a cambios importantes, que se hablemos de hechos esenciales de la compañía. Una empresa que no es pública, como el caso de los que tú mencionas, no tiene por qué informar al público, digamos, sobre sus movimientos porque siguen siendo empresas cerradas. Eso es lo bueno de las emisiones en bolsa. Te da un aura de transparencia, te da cierto prestigio en cuanto a que tus operaciones están a la vista del público. Pero eso ocurre con las empresas internacionales que cotizan en la bolsa internacional. En el caso de nuestro mercado, ¿las empresas nacionales cotizan en bolsa nacional o internacional? No, lo que pasa es que las empresas que fueron compradas en este caso y las empresas compradoras, las empresas compradoras internacionales se emiten en otras bolsas y entre esas bolsas son ellos que tienen que informar a su público y a sus accionistas. En el caso de las empresas locales, que no son emisores de la bolsa de valores, por lo que no están obligadas a informar. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo se establece el valor de una empresa? Existen compañías internacionales de consultoría que se dedican exclusivamente a este tema de valoración de empresas, organización de fusiones y adquisiciones. ¿Ustedes quieren crear un expertise nacional en relación a esa materia? Porque estas compras de las que hablamos hace un momento, supongo, no sé si fueron orquestadas o realizadas por expertos nacionales o vino acaso compañías internacionales a hacerse cargo de eso. No es el caso puntual de esas compras. La idea del seminario tiene que ver con que las personas que están hoy día en el mercado de finanzas corporativas, en el mercado, no es cierto, en los negocios, tengan las herramientas para poder valorar a una empresa. Ya sea una empresa grande o una empresa pequeña, es lo mismo. Las técnicas que vamos a impartir en el curso tienen que ver cómo tomar activos de una compañía, los balances, los flujos de caja, llevar a valor presente y con eso dar un número. ¿Y qué es ese número? Ese número aterrizado y más o menos sustentable respecto al valor de una compañía. ¿Implicaciones de tipo fiscal, ventajas y desventajas de estos procesos, de estas operaciones, son temas que también son objeto de estos análisis? O sea, cada vez que hay una fusión, ya sea que tú compres una compañía siendo un inversionista pyme o ya sea que seas una gran compañía, siempre hay temas tributarios de por medio. Y eso también se tiene que sospechar al momento de hacer una adquisición. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen o, visto de otra manera, las lecciones exitosas más importantes? Bueno, lo más clave en cualquier proceso de negocio es dar un mal valor al activo que quieres comprar. En la medida que yo valorice mal una compañía o valorice mal algo que quiero comprar, y eso va desde que si me quiero comprar un par de zapatos o si quiero comprar una compañía, es el error básico. Por ende, eso es lo que queremos aminorar con un proceso de valorización de compañía un poco más juicioso. Y este seminario, ¿quiénes lo van a impartir? ¿Lo organiza la Bolsa de Valores, pero están convocando a diferentes expertos? Sí, lo estamos organizando entre tres. La Bolsa de Valores, Baker Tilly, una empresa internacional de auditoría, de hecho, Fernando Gómez, que es el presidente de esa compañía acá en Nicaragua, es el relator de la parte justamente de los temas legales. Geoffrey Wilberg, él es el dueño de Optamum, es una compañía también de finanzas corporativas francesa con sede acá en Nicaragua, y a la par él también es vicepresidente de la Cámara Franco-Nicaragüense. Él va a hablar de los aspectos técnicos de una fusión y adquisiciones. Respecto a la valorización y los cálculos, va a exponer Gerardo Arguello, él es el gerente general de la Bolsa de Valores. Y como invitado especial tenemos a Hugo Caño, que es el director del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile. Él va a hablar justamente de las empresas familiares y del paso a los gobiernos corporativos. Cabe destacar que este es el primer seminario que hacemos en el marco de una alianza que firmamos con la Universidad de Chile. Luego de este seminario tendremos varios más que estarán en concordancia con ellos y donde vamos a traer profesores desde Chile y vamos a impartir cursos con certificación de la Universidad de Chile. Ahora, ¿hay mercado para esta clase de operaciones en Nicaragua? Es decir, ¿estamos hablando de algo que la Bolsa de Valores está previendo a futuro o responde a una demanda de necesidades que están planteadas hoy? Eso pasa todos los días. De hecho, los casos que tú mencionas son fusiones y adquisiciones grandes que se hicieron en Nicaragua. En la medida en que la economía nicaragüense sigue creciendo sobre cuatro puntos porcentuales es esperar también que se desarrolle cada vez más el tema de las finanzas corporativas y las grandes fusiones y las grandes adquisiciones. Ahora, ¿cuánto, qué tan abierto, vuelvo a preguntarte, pueden ser estos procesos al público? Porque la gente siempre quiere saber quién compró, por qué compró y el que vendió, qué ventajas tuvo, pero has dicho antes, bueno, el que no está cotizando en bolsa no hay información al público. Siempre que sean empresas emisoras en bolsa, la información es pública. Si no lo son, eso es concerniente a la compañía, hasta qué punto te va a entregar información. Nosotros como Bolsa de Valores respondemos por las empresas que emiten en la bolsa y que están obligadas a informar. Pero no debería ser parte de la cultura empresarial promover un mayor flujo de información en relación a esta clase de temas. O sea, siempre es bueno tener mayor información respecto a lo que está aconteciendo en la economía, eso sin duda. El seminario se desarrolla en la primera semana de octubre. Así es. Esto es un seminario, a ver, 4, 5 y 6 de octubre. Es el 5 y 6 de octubre, se realiza en el Hotel Barcelona, es un día completo, incluido el almuerzo, y son dos días con cuatro módulos que constan, como te digo, del tema de finanzas corporativas, el tema de cálculo, el tema de auditoría, y el tema de las empresas familiares. Los convocados a este seminario son ejecutivos de grandes empresas, alguien que trabaja en una pyme, o que una familia que tiene un pequeño negocio, una pequeña empresa, puede obtener ventajas por este tipo de formación. Está más bien orientado a gente que esté en el mundo de las finanzas, gente que sea dueña de compañías medianas, de medianas para arriba, y estudiantes que quieran complementar sus conocimientos, hablemos de estudiantes de administración de empresas, economistas, analistas de riesgo, que quieran comprender un poco más y adquirir mayor herramienta en cuanto a la evaluación de empresas. Para las personas que quieren conocer en detalle la información del seminario, ¿dónde lo pueden obtener? En www.bolsanic.com, que es nuestra página web, en el Facebook de la Bolsa, donde estamos subiendo toda la información, comentarios, respondemos, etc. O a mi correo electrónico, cgarcia.bolsanic.com, bienvenido a todos los comentarios y las consultas. Gracias, Cristian García, Director de Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Valores de Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.